Música Y no caeré Busco y no encuentro mi voz Busco y no encuentro mi voz Busco y no encuentro mi voz Déjame sentadita en el portal Necesito respirar El aire te vendrá Busco y no encuentro mi voz Busco y no encuentro mi voz ¡Aquí está! ¡Qué bonito, tía! ¡Ya, qué maravilloso! Y ya está. Ya está. Y ya está. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!